Por eso es que a convocatoria de ellos estamos acatando esta medida de fuerza. Los trabajadores de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, agremiados a la Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud, FED Trascuzán, acatan un plantón de brazos caídos en la loza deportiva de dicha institución, en respaldo a sus colegas administrativos de diferentes instituciones del Estado, que cumplen una paralización de 48 horas. El objetivo principal es exigir el incremento de incentivo único otorgado por el Gobierno Central, mediante el CAFAE, en favor de los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, presentado en forma conjunta ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Armando Ríos, secretario del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, señaló que acatando esta medida de lucha regional en señal de respaldo, con la acción de brazos caídos, hace poco realizaron una protesta y no pueden acatar otras sin cumplir los pasos legales. Esta es una medida de fuerza regional, toda vez que está convocando la Federación Regional de Trabajadores Públicos, la FETRAS CUSAN, y nosotros somos una base afiliados a ellos, a nivel regional. Por eso es que a convocatoria de ellos estamos acatando esta medida de fuerza, eso es lo que estamos haciendo hoy día. ¿Qué acciones? Es decir, brazos caídos, una protesta, o no están elaborando ustedes. La convocatoria puntualmente señala, en medida de fuerza, dos días, paros de 24 horas, es decir, tenemos 48 horas, pero nuestro sector, el sector salud, es un tema laboral diferenciado a los demás. El sector salud es diferente, tenemos un grupo asistencial y un grupo administrativo, y por eso es un poco la diferenciación que debe existir en el tratamiento justamente de estos temas, mientras que es una aparición netamente administrativa, de trabajadores administrativos, nosotros siendo un sector, en un grupo donde tenemos muchas afiliados asistenciales, es que se ha visto de buena forma hacer un acompañamiento, y en este caso estamos en una medida de brazos caídos de un tiempo determinado. Ahora hay que recordar que ustedes también vienen de una protesta hace un par de semanas atrás, ¿no? Sí, nosotros sí hemos estado en una medida de fuerza a nivel nacional, tanto en el tema de negociación colectiva, que es básicamente lo que está llevando a estas actividades ahora, negociación colectiva. Ahora lo que estamos exigiendo, por ejemplo, en San Martín, es justamente el cumplimiento de las actas que se han firmado el año pasado como negociación colectiva, que favorecen a los trabajadores del sector público. Sí, pues nosotros hemos venido a una medida de fuerza ya a nivel nacional, que es un tema de negociación centralizada, pero que también implica, obviamente, a veces medidas de fuerza, y nosotros hemos estado puntualmente en estas medidas de fuerza. Asimismo, el dirigente del sector salud indicó que hasta el momento el gobierno regional no ha implementado el cumplimiento de las actas que el año pasado fue firmado. Ellos, Comunidad Ejecutora 400, solo paralizarán sus labores cuatro horas por día. Para llegar a esta medida es básicamente temas de negociación, de trato, y algunos incumplimientos, básicamente. En este caso, como te digo, es necesariamente un tema de negociación colectiva que data del año pasado, pero que hay un tema, digamos, no sé si de resistencia al respecto del cumplimiento de las actas firmadas. Y eso es lo que está conllevando a esta medida. Básicamente es un tema de interés económico, el tema de beneficios a favor del trabajador. Para informar a la población, en la dirección regional, o en todo caso, en la Unidad Ejecutora 400, ¿qué actividades se está desarrollando con total normalidad? ¿O por cuánto tiempo van a hacer estos protestos? Esta es una medida que empieza a las 6 y media, y va hasta las 10 y media a 11 de la mañana. Y después volvemos todos a labores normales. O sea, podemos decir a la población que si van a hacer algún trámite en la Unidad Ejecutora 400, mientras durante estos dos días no haya atención de 7 a 11 de la mañana. Sí, aparte de ello, solicitar y pedir la disculpa del caso es una cuestión, digamos, es un esfuerzo también de los trabajadores. Y en ese esfuerzo, lamentablemente, pues, a veces se toca la parte de a quienes vendemos servicios, ¿no? Pedimos la comprensión y solicitamos que nos dispensen en ese caso. Finalmente, manifestó que esperan que esta situación no continúe. De lo contrario, tomarán otras acciones. Entonces, incluso, sería una medida de lucha más radical. Esperemos que en estos días salga algo positivo, ¿no?, de la reunión que está llevando. Porque ahorita en Moyobamba hay una reunión de estos niveles que involucran a todos los trabajadores del aparato estatal en el público en la región. Esperemos que en estos días, dos días, de la medida, pueda salir algo positivo, ¿no? Y no esperar, pues, que esto se vuelva a complicar de pronto más adelante. Claro, porque ustedes hacen primero unas paralizaciones preventivas. Sí, sí, ya ha surgido incluso algunas medidas sobre estos temas, básicamente, ¿no? Y repito, hay que considerar estas cosas que a veces no necesariamente es una cuestión de punto de perjudicar el sistema, el funcionamiento del aparato, pero a veces conllevan este tipo de cosas y le pedimos de culpa a la población. Gracias por ver. Gracias por ver el video.